Pues amigos, vamos a leerle la noticia que ya hemos ido adelantando, que dice la audiencia de Madrid da vía libre al que el juez Peinado investigue también a Begoña Gómez si se apropió de su software en la Complutense. Esa es la noticia. Tenemos al otro lado de Sky al señor Luis María Pardo. Buenas noches, Luis María, ¿cómo estás? Hola Jesús y buenas noches a todo el mundo. Estamos con esta noticia, estamos tan contentos que no nos lo creemos. Pero puede ser el golpe definitivo para que este caso termine o no tiene que terminar en un juicio oral y en una condena, ¿no? Bueno, lo primero que tendríamos que hacer es agradecer a Teoir y a Javier, que lo tenéis ahí, por su magnífico trabajo que ha hecho posible que ahora se le abra una oportunidad al juez Peinado para que pueda admitir a través de un álbum los hechos de esa querella que el juzgado 41, como habrá explicado él, se inhibió en el 41 y el fiscal quiso que fuera al 3, al famoso juzgado 3, que tú sabes el motivo por el cual quería ir al 3 y al final pues prácticamente la audiencia lo que ha dicho es que no, que eso vaya al 41, la patata está ahora en las manos de Peinado para ver lo que hace y la verdad que es un tanto importante dearte oír porque abre la posibilidad de que la audiencia el día 30 no se pronuncie de manera desfavorable a la vista de que mañana, pasado, el viernes o el mismo, incluso el día 30 el juez Peinado pueda emitir una resolución donde impute a Betoña Gómez apropiación indebida o malversación en el caso de la universidad y quiero recordar que la querella de Vox no fue interpuesta por los mismos fundamentos jurídicos la de hace oír y esto es un hecho importante y nuclear del por qué se admite una y por qué no se admite la otra, porque la otra iba a hacer y esta fue cantada de manera excepcional por Javier por apropiación indebida, entonces si esa apropiación indebida se admite creo que el juez Peinado al final es un remedio que volviera a llamar a Begoña Gómez de nuevo a los juzgados a hacerla pasar el pastillo e imputarla a un delito y esperemos no contar ya con las acusaciones unificadas y todos y cada uno de nosotros podamos preguntarle a Begoña o podamos preguntar por los hechos. Por cierto, situación complicada para Camacho en el caso de que se archive o se desestime este recurso a la apelación y se... Bueno, está claro que a partir del día 30 puede ser, si la audiencia dice adelante, se abre, ya está dando respaladazo a un juicio oral. Pero también hemos visto, por ejemplo, al señor Sánchez y quiero preguntarle, porque usted es abogado de una de las acusaciones, cómo directamente en dos minutos decía dos mentiras y ahí ningún abogado levantó la mano, en este caso la portavoz de todas las acusaciones, no dijo absolutamente nada. ¿Cree usted que hay que ser más incisivo, que hay que arriesgar más? Mira, yo no he estado escuchando a Javier antes, opino lo mismo, pero voy a ir más allá. En el procedimiento de las declaraciones que se han llevado a cabo en dos semanas largas, pues Javier y yo hemos hablado mucho sobre lo que estábamos viendo y cómo se estaba llevando a cabo. Y Javier preguntaba antes mía y hubo una serie de contradicciones respecto de lo que había preguntado el abogado de Libero, un compañero y amigo Alexis Aneas, lo que había preguntado Javier. Yo, que era el siguiente, me nutría de él para completar sus preguntas o las contradicciones que se estaban llevando a cabo y dejarlas a la vista de todos los presentes, como así ha sido y ha salido publicado en diversos medios de comunicación, pues como ¿cuántos vuelos hizo Globalia? O sea, porque se dice 12, se dice 20, a Libero le dicen 12, a Javier le dicen 20 y cuando salgo yo digo, oiga, o 20 o 12 y se ve ahí como dice 18. O sea, digo 18, digo 4, o sea, estaba lo mismo lo que dijiste. Es importante, por tanto, una disminución de las situaciones. Por supuesto. ¿Por qué? Porque genera riqueza procesal a lo que estamos viviendo, que son casos muy complicados y en los cuales los abogados, sí, nos apoyamos los unos y los otros, pero muchas veces en un procedimiento tan tedioso y tan complicado es bueno que podamos preguntar todos. ¿Por qué? Porque lo que yo me puedo dar cuenta, Javier no se puede dar cuenta y lo que Javier no se da cuenta, me puedo dar cuenta yo o se puede dar cuenta el abogado de Manolites o el que sea. Consideramos que, bueno, diferentes situaciones se hubiera producido, pienso, con Javier y conmigo dentro del Palacio de la Moncloa, ante un silencio de Sánchez diciendo, o una negativa que no conoce a Barrabés, cuando segundos antes prácticamente, perdón, declaraciones antes, esto no fue así, fue corroborado por los partidos de las reuniones. En fin, otro gallo hubiera cantado seguramente si hubiéramos estado a las acusaciones populares allí sin estar unificadas. Pues señor Luis María Pardo, como siempre, un placer tenerle aquí en el Mundo del Rojo, cuídese mucho. Igualmente, un saludo.